...de las Copas de Europa a la Catedral del Fútbol Español, seis años después del último partido del Atleti en competiciones europeas. Vamos rápidamente ya a introducirnos en este encuentro, porque hoy está con nosotros Amor Rortu, entrenador de Bilbao Atleti y ayudante de Genkers la temporada pasada con quien este equipo conseguía la clasificación para esta Copa de la Huelta. Muy buenas noches, Susumari. Hola, buenas noches. Bien, el Atleti tiene un objetivo claro que es conseguir tres goles, pero, tal y como está el equipo o la imagen que ha dado en la liga, ¿crees que lo puede conseguir fácilmente? Hombre, hoy es un día totalmente diferente y cualquier análisis previo en cuanto a la referencia de la competición liguera hay que dejarlo al margen. Yo creo que hoy el equipo se presenta con nuevos bríos y totalmente motivado para superar esta alimatoria. Todos somos aquí especialmente optimistas y consideramos que este partido al final el Atleti lo va a superar. ¿Y cómo tendrá que jugar? Fundamentalmente con mucha intensidad y de la mano también con mucha claridad de ideas, porque no hay que olvidar que el equipo está en este momento quizás algo presionado por tener que superar este reto, ¿no? Ahí están estudios viendo la alineación del Atleti con Valencia, la carga, la razaba, la reinza, la Andrinúa, Urrutia, Goicochea, Guerrero, Ziganda, Garitano y Alquiza. ¿El campo cómo lo ves? ¿Está rápido? ¿Está pesado? ¿Beneficio o perjudica a alguno más que otro equipo? El campo está rápido porque esta misma noche y a la mañana ha llovido bastante, si bien creo que el campo no va a estar efectivamente pesado y eso nos favorece a nosotros sin lugar a dudas. ¿Va a responder el público como ha pedido todos los técnicos y todos los jugadores del Atleti? El público como podemos comprobar está totalmente entregado y solo hace falta que el equipo anime un poquito más también, o sea que en ese aspecto creo que no vamos a tener ningún problema. La alineación del equipo chipriota con Nico Spanagiotu, Andrea Spanagiotu, Karalambous, Castanas, Andreu, Panagis, Sangaris, Stavru, Pounas, Magdi y Nikolic. ¿Alguna pequeña variación con respecto al partido de ida, no? Sí, fundamentalmente la ausencia de su hombre más peligroso como es Goyis y luego la incorporación de Tolva, el número 10 jugador egipcio que sin lugar a dudas es el exponente de este equipo y además un hombre con una calidad contrastada. Con nosotros también estará en la banda hoy comentándoles todas las incidencias en el terreno de juego nuestro compañero Alberto Gualcigalupe. Muy buenas noches Alberto. Hola, muy buenas noches, saludos cordiales. El juego interrumpido, Javier Urureta pensativo en su banquillo y en la afición ya la primera estampa de peligro. Ese remate que a los 3 minutos y a media vuelta propiciaba Zyganda sobre la portería chipriota que al final no se ha convertido en gol. Cuando hemos visto la primera tarjeta amarilla mostrada a este jugador, Sangaris, por esa entrada a Orrutia. La tarjeta amarilla que mostraba el colegiado lusenburgués Roger Filippi, que es el encargado de dirigir este partido sobre el cual ya hemos sentado los precedentes o las ideas previas para que ustedes tengan claro qué es lo que pueden presenciar aquí. De momento parece que el atleti ha salido con ganas y muy motivado, José Mario. Sin duda. Estos primeros minutos demuestran cómo el equipo está muy entero, muy entregado y además el idioma con el cual se está expresando es motivo de un indudable optimismo. Yo creo que si mantenemos este ritmo, si el atleti mantiene este ritmo, la eliminatoria puede ser superada. Andón Irakadej intentaba ese centro al segundo palo, se le fue lástima porque podía haber forzado una buena ocasión cuando hoy tienen a Nico Spanagiotu, uno de los dos internacionales que tiene este conjunto chipriota. El guardameta que se enfrentó a España en el partido valedero para la Eurocopa de 1996 y que defiende la portería del Anorthosys. Al salto ahora Nikolic. Despejó la cabe hacia los dominios de Andreou, que es el hombre que suele colocarse como elemento más retrasado en la defensa del equipo chipriota. La falta cometida sobre Alquiza. Mientras Alquiza está en el suelo, ya se ha puesto el balón en juego, ahí recibe Goico Echea. Cerrado en su área todo el equipo chipriota. Hubo falta del jugador egipcio Tolva, una de las novedades en este conjunto hoy, no estuvo en el partido de ida. No, efectivamente es un jugador que estaba impedido por motivos disciplinarios y ahora este jugador es el que ha hecho la falta y además considero que este jugador es el que va a capitalizar todo el juego ofensivo del equipo chipriota. ¿Podrá sacar rendimiento de esta falta el Atleti? ¿Cómo lo ves? La entrada de Andreou me parece que es determinante en este caso, sobre todo al segundo puesto. Ahí va a sacar Goico Echea. El balón iba buscando a Guerrero. Se anticipó la defensa chipriota. La Reynzar, el hombre más retrasado del Atleti, enviando para Guerrero. Guerrero para Zyganda, abre para Goico Echea. Busca las bandas el Atleti y saca de esquina. Rebotó en la espalda de Stavrou. Podemos comprobar, Paco, cómo el Atleti en este partido está jugando muy por las bandas, sobre todo por las posiciones de Alquiza y Goico Echea. Quizás, sobre todo Goico Echea, una posición más adelantada de lo que viene siendo habitual a lo largo de la liga. Está jugando el Atleti con un hombre menos en defensa para incorporarlo más hacia el ataque, ¿no? Sí, efectivamente. Ha sacado en corto Alquiza para Goico Echea. Está junto a él, Karel Ambous. Y el balón será de nuevo para el Atleti. Al saque Alquiza. Dejó pasar Goico Echea y Nikos Panayotus. Quizás ha faltado una tercera incorporación después de la jugada a la corta. Ahí viene Goico Echea, el hombre que sacó de esquina. El intento de jugada y estrategia del Atleti estuvo a punto de salir cuando Larraínzara ha retrasado para Valencia. Valencia para la Cabe. Lleva la iniciativa en todo momento al Atleti. Alquiza. Alquiza cambia para Garitano. Cambia a Garitano a la Cabe. Apoyado por Goico Echea. Continúa la Cabe. Vuelve a enviar a Garitano. Abre para Larra Zabal. Estupida defensa la que ha montado ahí el equipo. Prácticamente es una línea en un repliegue total y absoluto. Por eso es fundamental en este partido abrir el juego fuera. Despejó a Andreu. Llega Orrutia. Salta. Sin embargo más esta Brou. Intentaba llevarse Pounas. Recupera el Atleti. El disparo de Alquiza. Vemos muy motivados a los jugadores. Sí, sin duda alguna. Y además este partido es especial para el Atleti. Especial porque... Se juega muchísimo, creo. Podemos observar, Paco, la marca al hombre del número 2 sobre Julen Guerrero prácticamente por todo el campo. Y a su vez la posición del número 8 con Kupo Ciebanda. Vuelve a recuperar ahora el Atleti de Bilbao. Andrinoa enviando para la Reinhard. Toca para Orrutia. Orrutia la cabe. Ahí está. Estaba cerca del Guerrero. Efectivamente perseguido por Andrés Panayotu. Está haciendo una marca muy tan exclusivamente. Coetoechea está cerca de donde este hombre, Caralan Bolls, va a poner el balón en movimiento. La colla para el ejercicio Tolva. Recupera al Kiza. Garitano. Ahí desmarca de Ciganda pero recibe Guerrero. Yo creo que ha rebotado. Nos daba la impresión de que había rebotado. Sí, por la trayectoria del tiro. Pero se la saque de puerta para el Anórzosis. Ahí tienen a la figura del Atleti de Bilbao. Sometido a un marcaje individual por todo el campo por el jugador con el dorsal número 2. Sacó ya. ¿Qué es la eliminatoria al haber conseguido esos dos tantos? Pues en la práctica, como podéis comprobar, no es así. Su único punto de referencia es al jugador contrario. Y están apelando a todo tipo de... En este caso la falta del número 8. Esta Brou sobre Kuko Ciganda es significativa de ello. Buena posición para el Atleti. Sí, lástima que no. Bueno, Aitor Larrazábal será yo creo que posiblemente el que al final después de una jugada previa al once de tiro. Aquí vemos a Orruti, a Goicocha y a Larrazábal. Ahora al Kiza. Tres hombres junto al balón. Larrazábal es el futbolista con el dorsal número 3. Es importante dejar la banda abierta. Ahora se puede ver con más pesos. El envío cortado por la defensa de la Norzosis. Recupera Larrazábal. Dejó Ciganda otra vez para el lateral izquierdo. Entrega este a la Reynzar. Duda a la Reynzar. Es importante abrir el campo. Muy importante. Garitano. Y saque de esquina. Eso es lo que están haciendo por la banda izquierda y por la banda derecha. Cambiando constantemente la orientación del juego. Y si es posible también alguna conducción para abrir entre líneas la cerrada defensa del equipo chipriota. Recibe la Cábex mientras vemos la repetición en ese envío al que intentaba llegar al Kiza. Habrá nuevo saque de esquina para el Atleti. Peleficio Tolva que se perdió el partido de ida. Siempre vigilante el defensa sobre Guerrero. Despejó Andreu. Saltó Garitano. También Ciganda. Recupera la Reynzar. La Reynzar para Garitano. Es importante sacar el juego lo antes posible después de las cortes. Eso es. Al Kiza para Guerrero. Mete Guerrero para Goicochea. No va a llegar. Está el Atleti con tres delanteros. Como te decía, Salquiza. Ciganda y Goicochea. Ciganda y Goicochea. Bien abierto. Salquiza quizás entre más en zonas interiores. También es un jugador que se adapta perfectamente a esas situaciones. Pero sobre todo Andoni Goico es el que abre el campo por la banda derecha. La falta de Urrutia. En una de las primeras incursiones de los chipriotas en terreno del Atleti. La falta cometida sobre Tolva. Que pasa por ser sin duda el hombre más técnico ahí en el medio de campo. De este conjunto de Andreas Mouskalis. Y balón ahora para Goicochea. Puede ganar en velocidad el defensa. Yo creo que ha habido extensión. Esa es la impresión que daba desde la posición de comentarista. Pedía al público de Semamés falta. Cuando quien ha retrasado es Andrinúa para Valencia. No lo consideró así. Ahí lo vemos repetido. Sí. Al menos en una primera idea me ha parecido. Sí, sí, la hay. Sí, sí, sí. Se desentiende el jugador. Va a recibir Nikolic. Cerraba y la Reinsar. Saque de puerta para el Atleti. Esto antideportivo ahora. Del jugador serbio. Tiene tres jugadores extranjeros en la Northosis. Este es uno de ellos. También tiene Sáporou que no está hoy en la alineación inicial. Elí Gojic. Un hombre que jugó contra España. Que es serbio aunque nacionalizado chipriota. Abre Urrutia para la rozá. Valdeja este para Garitano. Está pidiendo Guerrero. Guerrero. ¡A gol! ¡Y gol! Ha habido un desajuste en la defensa puesto que el jugador número dos estaba cogiendo en este caso a Andrano de Cochea. Y ha aprovechado perfectamente Yulen para buscar el espacio. A los 17 minutos de partido. Ahí está animando Valencia. También Guerrero al público de Samamés. Entre todos lo pueden conseguir. Pues si podemos ver la repetición. Podemos comprobar ese detalle. Ahí tienen la repetición. El envío de Garitano para Guerrero. Efectivamente. Ahora lo podemos comprobar. Luego Yulen ha temporizado perfectamente. El momento oportuno en el que Guerrero conecta ese disparo. Pasa por debajo de las piernas de Andreou. Y se introduce en la portería de Panagiotu. Primer gol que consigue este año en competiciones europeas en esta de la Copa de la UEFA al Atleti. Muy importante este gol. Muy importante. A los 17 minutos muy bien. Con un colabado de la Atleti de tranquilidad. Para jugar sin esa presión a la que antes hemos comentado. Cuando quien toca es la raza para Alquiza. Alquiza perseguido por Kastaner. Balón de Alquiza al que corre Goicoechea. No ha conseguido llegar pese a su esfuerzo. La eliminatoria 2 a 1 favorable a la Norzosis. Galitano. Galitano tocando para Alquiza. Juega a Tolva. Despeja contundentemente la Reinhard. Se toma su tiempo ahora el guardameta chipriota. Nico Spanagiotu. Y ahí tienen a Andreu. El jugador por el que pasaba el balón en el disparo de Guerrero y que no podía impedir que ese tiro se convirtiera en el primer gol del partido. Paco, observa. Ahora ellos han cambiado su posicionamiento defensivo. El capitán número 2 que antes estaba con la marca de Julen después de la acción del gol. Pasa a marcar a Andónigo Goicoechea. Y es el número 7, Sangaris, el que se encarga de Julen Guerrero. Algo que sin duda yo creo que favorece el juego nuestro. Sobre todo por el desajuste que se pone para ellos. Galitano. Guerrero se lleva a Sangaris. Ahí está Ziganda. Ziganda. Y la parada de Panayotu. Qué lástima porque ha sido una magnífica ocasión. Una gran jugada. Urrutia. Está en racha el atleta y tiene que aprovechar estos instantes. Está caliente el partido. Debe de seguir jugando con esta tranquilidad. Valorando siempre los pases en el momento oportuno. Uno. Eso, eso, eso. Vemos que tiene muy bien aprendida la lección. Sí, sí, sí. No se están precipitando en ningún momento. Se nota que han trabajado los técnicos y los jugadores de este partido. Han pensado que había que hacer. Hasta el momento lo están ejecutando perfectamente. Sí, sí. Hasta el momento se puede apreciar claramente cómo abriendo el campo. Eso. Falta a Goikoschea. La falta de Panayotu, el hombre que empezó marcando a Guerrero. Tuvo un gran error en la jugada del gol. Y después se ha cambiado para marcar a Goikoschea. Sacará el mismo Goikoschea. Al segundo palo. Cayó Changariz. Despejó Kastanás. Va a sacar de banda a Larrazabal. Larrazabal para Garitano. Ha cortado Nikolic. Ha apurado demasiado la jugada. Pero... Hay una buena transición. Ataque-defensa. Lo cual es sinónimo de garantía. En el cupero la Reynzar. Goikoschea. Va a intentar irse por velocidad de Panayotu. Falta del defensa Chifriota. Que va a ver la segunda tarjeta amarilla del partido. No puede, no puede, no puede. Mucho más rápido de Goikoschea que este hombre. Sí. Tarjeta amarilla a los 22 minutos de partido. Vemos la repetición mientras Irureta hablaba en la banda con la caber. Observamos. Alguna instrucción le habrá dado. Sacará Goikoschea. Salió Panayotu. Gol. Gol. Autogol del equipo griego. Y el Atleti que iguala la eliminatoria a los 23 minutos. Vamos a ver la repetición. Cómo ha sido porque Autogol nos ha dado la impresión que de Changaris. Bueno, pues las cosas no se pueden poner mejor. Ellos están entregados. Saca Goikoschea. Ahí sale el guardameta. Quizás al portero. El portero mismo, sí. Quizás, quizás, quizás. En su espalda. Entre el portero y Guerrero. Sí. No podemos apreciarlo claramente. 23 minutos de partido. Eliminatoria igualada. La Reynzar. Garitano. Cambia Garitano para la caber. Esto ya cambia las cosas. El panorama es completamente distinto. Guerrero. Está jugando con mucha amplitud el Atleti. Y eso dificulta mucho la acción defensiva del equipo chicleta. Retrasó Urrutia para Garitano. Y ahora entregó un mal pas a su compañero, la Rafa Bal. Ahí tocaba de cabeza Tolva. Recupera Pounas. Garitano. Pudo entregar finalmente a la Rojabal. Urrutia. Urrutia. Urrutia para Goicoechea. Goicoechea se va una vez más de Panayotu. Muchísimo peligro. Alquiza. Guerrero. Ha rebotado finalmente en esta Brou. Además está atrayéndose mucho. Muchos jugadores del equipo rival. Y luego con un pase adecuado estamos creando mucho espacio. Garitano. Juega Alquiza. Se fue Alquiza de Andreou. Un buen centro. Ha cortado esta Brou. Esta Brou entregando para Tolva. Lo intentó Alquiza en esa jugada. Lástima que no le saliera. Cuando una vez más recupera el Atleti. Garitano para Urrutia. El Atleti casi siempre insistiendo por la banda de Goicoechea. Que es muy superior al defensa que lo está marcando físicamente. Va a sacar de banda la cabe. Goicoechea lástima que no pudiera precisar el centro. Ahora sí Goicoechea para Alquiza. Muy bien, muy bien. Bueno. Paro de Alquiza. Muy desviado. Muy bien. El partido está totalmente decantado a favor del Atleti. Y es cuestión de tiempo de poder hacer el tercer gol. Manteniendo estos valores. No creo que el partido ofrezca más dudas. Superó Guerrero y entregó para Goicoechea. No llega el lateral. Tiene que salir el último defensor. Noto de la impresión de que a Norzosis le está pesando muchísimo el campo. No solamente eso. Sino que su único punto de referencia es el jugador rival. Entonces en ese caso los jugadores tienen no solamente la preocupación del resultado. Sino que además pierden muchísima fuerza en ese intento. Y eso está facilitando mucho el juego del Atleti. Por supuesto ellos no están habituados a este tipo de campo. Porque el juego rápido no les favorece en absoluto. Pueden ver el palco presidencial en el que imaginamos que el presidente José María Errate estará suspirando aliviado al menos hasta el momento. Porque con ese 2 a 0 en contra del juego era como para estar ligeramente preocupado. ¿No te parece? En principio sí. Desde luego el ambiente que se había creado no era de excesivo optimismo. Pero se está comprobando que el Atleti está superando ese hándicap. Doiko Echea. Envío al segundo para donde llega Alquiza. El saque de puerta indica el árbitro. Podemos comprobar la repetición de la jugada. Ah, le ha tocado en última instancia. Ha dicho. Sí, sí, sí. Le ha tocado, le ha tocado. Algo que no habíamos apreciado al principio. Por cuestión de rebotes. Finalmente el último dio en el jugador del Atleti. Buen movimiento de Cuco. La cabe. Ahora llegó a Tecartolo. Pero ha recuperado ya Garitano. Perdió Garitano. Intenta sacar el balón ahí. Controlado la Norzosis. Con dificultades. Sin faltas. Andrinúa con cara Lambeau. Saque de banda para el Atleti. Guerrero. Ete Guerrero para Ziganda. Ziganda espera la ayuda de Urrutia. Urrutia, la cabe. La cabe. Ahí se lanzó Pounaz. Y está tendido en el suelo la cabe. Que se duele de la rodilla. Justo en el momento que Andoni y la cabe. Ha lanzado al centro el jugador contrario. Ha puesto que ha sido un juego peligroso. Ahí se puede comprobar. Un juego muy arriesgado. Muy arriesgado. Le ha golpeado duramente Pounaz. Y como consecuencia de ello está tendido en el terreno de juego la cabe. También Nikos Panayotu. El guardameta chiquriota. Ahí pueden ver las asistencias del Atleti atendiendo al lateral derecho. El golpe es tremendo. Ha entrado durísimo. Se lanza con toda la planta por delante. Y no ha sido sancionada con falta. El árbitro indicado saque de banda para el Atleti. Ahora Giganda es quien ha devuelto amablemente el balón para que saque el equipo chipriota. Ahí ven como la cabe. Sigue siendo atendido por los cuidadores del Atleti en la banda. Tolva. Tolva presionado por Urrutia. Tiene que retroceder. Se le va el balón. Media hora de partido. El Atleti ha empatado la eliminatoria. Un problema entre Urrutia y Tolva. Tendrá que sacar el Atleti. Está Guerrero tendido. Al parecer Tolva, en haber salido el balón, le ha golpeado. Pues ahora el equipo de Urrutia tiene dos hombres fuera. Sigue todavía la cabe, que no se recupera y tampoco Guerrero. Hemos visto un gesto de Yulen. Atención. En la zona del adutor. Sí, Alberto. Sí, vemos a Suárez haciendo ejercicios de calentamiento. Justo en la banda, muy próximo donde se hallan Guerrero y la cabe. Queremos que no haya ningún contratiempo para el Atleti de Bilbao. Ahí viene la cabe. Está siendo vendado. De una manera ciertamente llamativa. No es de extrañar debido al golpe que ha sufrido tan tremendo por parte de Poulas. Una vez más goy cochea. El envío ahora ligeramente defectuoso de Goico Echea cuando parece que Guerrero ya puede volver a entrar en juego. También Mendiguren comienza a hacer ejercicios de calentamiento. Últimamente los veían ustedes ahí al fondo a ambos jugadores. Suárez y Mendiguren, quien pica el balón margaritano para Ziganda. Ziganda perseguido por esta Brou. Sigue luchando Ziganda por ese balón. Ah, que de banda para el anórcesis. Esto era lo que tú comentabas, José Mari. Sí, sí. Me ha hecho un gesto raro el guerrero. Aparentemente puede haber sufrido alguna molestia en la lucha. Y al fondo los hombres preparándose, Suárez y Mendiguren, para el caso que esperemos que no ocurra, de que sus compañeros no se recuperen totalmente. Metiendo esta Brou para Poulas. Muy bien, muy bien. Está muy eficaz ahí atrás. Muy bien, muy bien. Muy concentrado. Cuidado. Jugando Goico, Chea y Urrutia. Estamos jugando por nada. Sigue que descuidarse. Ahora se va a incorporar la KB. Aplausos del público de Samamés para el bravo defensor. Ahí lo tienen. Con ese vendaje en la rodilla. La KB para Goico. Por ahí, ¿no? No, en este caso quizás no. Pero bueno, hemos forzado en una situación de paso. Saca de esquina para el Atleti, que ha enviado Andréou. Tiene problemas Andréou. No, ni la cara. Sí. Tiene problemas. Atención porque Javier Irureta ha llamado a Gonzalo Soances cuando también se pone a hacer ejercicio de calentamiento de Agüenca. Perdón, Calenta. El balón había rebotado en el larguero. Así se ha retirado. Se ha ido del partido. La KB, que ha estado apenas unos segundos después de ser vendado. Rápidamente ha visto que no podía. Y Soances, que se tiene que quitar apresuradamente el chándal. Y la camiseta de entrenamiento. Mientras vuelve también Guerrero. Con un vendaje en la pierna derecha. Saca a Larrazábal. Busca a Garitano. Mete Garitano hacia donde está Ziganda. Corta a Andréou. Garitano. Muy bien. Ah, qué pena. Qué buena era la idea de Urrutia. Muy bien decidido. Larrazábal. Buscando al Kiza. El tío al Kiza. Pero ahí Guerrero también pide el cambio. No, Jules no puede, no puede, no puede. También. Atención, tengo a Andoni la Cabe conmigo. Adelante, Alberto. Andoni, ¿qué ha sido? Pues parece ser que se me ha movido la rodilla. Y el ligamento, pues yo he estado aceptado. Porque me tiembla y no puedo hacer fuerza. Has intentado reincorporarte. Incluso has llegado a chutar el balón. ¿Has sentido, hay dolor? Sí, he sentido incluso el primer paso. No, o sea, en cuanto he venido el primer balón lo he tirado fuera para hacer el cambio y para que no haya peligro en nuestra portería porque no podía. ¿Qué dice el doctor Borostini? Todavía habrá que verlo, pero yo naturalmente he notado un pinchazo fuerte en la rodilla, en el ligamento y ya te digo que me tiembla todo. De momento no se sabe. A ver, veremos. Que no sea nada, gracias. El jugador ha sido muy claro en su posición, ¿no? Esto es una acción, cuando golpeas llegas tarde o te golpean en la pierna de apoyo, en este caso la del golpeo, se abre un poco la rodilla, ¿no? Y le ha movido el ligamento con toda seguridad. Sí, sí, él dice que no puede apoyar y que le molesta. Ha sido el primer lesionado del Atleti, sustituido por Suánchez, todavía no. Se ha perdido un poco el ritmo de juego que teníamos hasta ahora, cosa lógica por otro lado. Richi Mendiguren. Y Lureta habla con él porque tendrá que sustituir a Guerrero. Primero usará, entrará en el campo Suánchez, que ha sustituido a la Cávez lesionado. Montas Frates es un jugador de punta muy habilidoso, especialmente peligroso en el uno contra uno. Pequeños contratiempos para el Atleti, que a los 23 minutos ya tenía igualada la eliminatoria. Habrá que reajustar un poco las... Cuidado, segundo poste. Tolva. Ha cortado a Goicochea, que está omnipresente. Está el Atleti con un hombre menos. Sí, todavía no está cortado. Bueno, sí, Guerrero está en el campo, pero no puede ni moverse. Primera intervención de Suánchez. Andonúa para la Reynzar. Ahora se va para el cambio. Imagino que Andoni Goicochea será el que cubra la vacante de Andoni y la Cávez en banda derecha, desde posiciones retrasadas. Y Gonchal Suánchez pasará a la posición previa de Andoni Goicochea. De momento ahí se ha colocado Goicochea. Sí, sí, es lo más lógico. Y garantía de un fútbol ofensivo, todavía más. Galitano. Galitano para Urrutia. Va a recibir Goicochea en su nueva demarcación. Goicochea luchando con Karambolous. Muy bien. Está perfecto Goicochea, Urrutia. Está haciendo un trabajo magnífico. Nos entendió ahí Urrutia con Suánchez. Cuando quien juega es Karambus. Golba enviando para Nikolic. Perseguido por Andrinúa. El disparo de Nikolic y Valencia. Se metió el susto en el cuerpo. Sí, el tiro ha salido muy bien. Al Kiza. Ellos están aprovechando este... Bajo motivado por estas ausencias. La arrasaba el para Goicochea. Suánchez. Falta un poquito de movilidad. Está ocupando la zona que ocupaba Goicochea al principio del partido, ¿no? Sí, sí, sí. Recupre el Atleti. Andrinúa metiendo para Alkiza. Buen paso. Alkiza retrasó a Larra Zabal. Lógicamente el Atleti ha perdido un poco la concentración. Con esto que ha ocurrido ahora su misión no viene a meterse en el partido. Y debe de seguir manejando el balón como antes. Adelante, Alberto. Sí, ahora se pide el cambio. Entra Mendiguren y se retira Julen Guerrero. Con gesto abatido se dirige al banquillo donde está Javier Urureta que le anima. Segundo y último cambio en el Atleti. Una lástima, una lástima sobre todo Julen Guerrero que es un jugador especialmente resolutivo. Salió Richi Mendiguren. Guerrero abrió la cuenta a los 17 minutos con el primer gol. Y ahora tendrá que recomponer de nuevo sus líneas el equipo de Urureta. Guerrero es resolutivo, motivador, empuja a sus compañeros, al público. Es un jugador muy importante y sobre todo en estos partidos. Hace falta un gol más para el Atleti. Cinco minutos para el final de la primera parte. Dos a cero gana el Atleti de Bilbao. Filippi que señala la falta cometida ahí sobre la Razabal. Preparado para el saque Alquiza. Podría sacar partido el Atleti de esta falta. Están esperando el posible remate Zyganda, Andrinua y Suances. Un poco más retrasado Mendiguren y a la salida Urrutia. Ahí toca Alquiza. Oh, qué pena. Buen remate de Andrinua. Sí. Ha llegado bien. Lástima que no ha podido cabecear perfectamente. Buen salto del capitán del Atleti. Lástima que se le fuera demasiado alto. Tiene el contacto yo creo que. Sí. Cuando ha jugado Panayotu para Kastaná. Oh. Andreas Panayotu. Y Mendiguren en su primera intervención. Apura un poco la conducción. Eso es. Suances. Suances. Suances se fue de cara a Lambus. Y ha detenido Nikos Panayotu. El Endakari Arranza tampoco ha querido perderse este trascendental encuentro para el Atleti de Bilbao. Cuando ha tocado la Reintzar para la Rozabal. Dejó Alquiza. Recibe la Reintzar. Tiene a su lado Andrinúa. Cambia para Goicochea. Goicochea tocando para Ziganda. Intentaba cortar Estabro. Ha conseguido centrar Ziganda. Y Nikos Panayotu. Acudía el remate Alquiza. Pero en esta ocasión se anticipó el guardameta chipriota. De ahí tienen a Ziganda que pese a recibir cuatro puntos de sutura en el partido que el Atleti jugaba el pasado sábado. Se ha recuperado a tiempo y sin problemas para este partido de Copa de la UEFA. Ahí está Ziganda de nuevo. Saca de esquina. Bueno, mira que se llega el gol ahora. Sería ya definitivo. El hombre que envió a córner, Andreu. Sí, aunque ahora se ha perdido un poco de intensidad en el juego. Pero al menos en balón parado se pueden aprovechar estas situaciones. Va a sacar el córner. Suances. Suances al primer palo del remate. Ha estado casi a punto de salir ese remate de Ziganda. Al fin no lo conseguirá. Ahí lo tenía difícil Ziganda, ¿eh? Porque me daba la impresión de que remataba con la izquierda, con el exterior. Sí, no era fácil, ¿no? Acó ya Nico Spanagiotu. Saltó Garitano junto a Nicolic. Mendiguren para Urrutia. Se desmarca Mendiguren. Qué bien le envió Urrutia. Caque de puerta. Se enredó ahí Mendiguren. Aunque tenía algún compañero cerca que acudía al apoyo. Sí, Goncha el francés. Podía darle pasada, quizás mejor. Último minuto de la primera parte. Bueno, líneas generales. De momento se ha empatado. Yo creo que la eliminatoria está muy bien encarrilada. Teniendo en cuenta además que... Que el juego del Atleti es especialmente... Especialmente consistente. A pesar de las bajas considero que... Que manteniendo... Esta intensidad y luego... Valorando que ellos al final yo creo que van a acusar el cansancio. Yo creo que la eliminatoria puede ser... Puede ser totalmente... Pese a esas dos bajas... De Mendiguren y... De Guerrero y la Cabe. Hombre, a cualquier equipo le afectan dos bajas, ¿no? Si bien todavía hay 45 minutos para recomponer el equipo... Y poder mantener esa continuidad que es necesaria... Para superar todavía más la eliminatoria. Ahora el equipo quizás está acusando también un poco el cansancio... De todo el trabajo realizado en el primer tiempo. Desde luego... En los 25 primeros minutos... Perfectos. El Atleti salió sabiendo exactamente lo que tenía que hacer... Y ejecutándolo a la perfección. El partido estaba muy bien preparado... Y además ha habido suerte en la consecución de los goles... Que al final es... Es determinante para seguir manteniendo su espíritu. Sobre todo en el segundo. Si. Contando con... Con el favor de ellos. La Razabal... Metiendo... Para un incombustible al Kiza... Se ocupa la desmarcación que también suele... Por la que suele moverse otro hombre ausente hoy, Valverde. Lesionado el pasado día 25. En un choque con Valencia en un entrenamiento del Atleti. Con una rotura del peroné, ¿no? Si. Una jugada desgraciada totalmente. En un centro... Quizás Valencia no llegó en un momento oportuno al balón y cayó sobre el cuerpo de Valverde. Y se lastimó el peroné. Saca al Kiza. Saca al Kiza. El día del remate Andrinúa. Saque de puerta. Saque de puerta para el anórtosis. Hemos sobrepasado en un minuto y 18 segundos el tiempo reglamentado. Lógicamente el señor Filippi tiene que añadir algo más. Debido a algunas interrupciones que ha habido en esa primera parte. A punto de cumplirse ya, por tanto. Este tiempo reglamentario. Aplausos en Samamés. Esto era lo que la afición del Atleti quería. Olvidar esa imagen apática de los últimos partidos. Y goles y al equipo vibrando. Al Kiza. Mete a Al Kiza. Despeja. Está Brou. Garitano. Garitano otra vez a Al Kiza. Retrasa a la Razabal. El cambio de la Razabal para Goicoechea. Mete Goicoechea para Mandiguren. Y Mandiguren que no ha podido. Sacará de puerta Nikos Panayotu. Justo en el instante en el que el señor Filippi indica el final de la primera parte. Con esta ventaja del Atleti por 2 a 0 que iguala la eliminatoria. Vamos a ver Alberto si estás en disposición de alguna entrevista o algún comentario. Creo que tengo aquí a Julen Guerrero. Julen por favor. ¿Qué ha pasado? Pueden apreciarlo ustedes en las imágenes. Cuando es el Atleti de Bilbao quien se prepara para efectuar el sac en este segundo tiempo. Todos los hombres chipriotas se meten al banquillo porque... Claro en Chipre hombre llueve pero no tanto como aquí en Bilbao. No. Bueno pues esperamos antes de luego presenciar una segunda parte sin duda emocionante. Así lo hemos planteado con nuestro comentarista. El Atleti tiene empatada esa eliminatoria. Necesita ese gol. Es muy superior técnica y físicamente a Norfos y de Chipre. Tiene ese pequeño hándicap de haber perdido a la CAC y sobre todo a Guerrero. Y vamos a ver cómo encauza estos primeros instantes. Ahí tienen a Caranca, el hombre que hablaba con nuestro compañero Alberto Bacigalupe. Y Giganda que también sin duda querrá estrenarse en la cuenta o querrá estrenarse cuenta goleadora en esta Copa de la UEFA. Hasta el momento han marcado Guerrero en el minuto 17 y en el 23 definitivamente después. Cuando el mendiguren para Suanzes. Y el gol. Y penalti. Y penalti, penalti. No, no lo ha quitado. No lo pita. No lo pita y pensamos que es un penalti bastante claro. Aparentemente sí. El señor Filippi se abstiene de señalar la pena máxima. Vamos a ver qué les parece a ustedes. Ya tengo más dudas. Sí, desde nuestra posición parecía que el defensor golpeaba al atacante antes de que éste disparara a puerta. No, 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 no. El defensor ha valorado perfectamente la situación. Da el balón antes y posiblemente cae. Sí, toca el balón. Acertó el señor Filippi. En cualquier caso, qué gran oportunidad para Gonzalo Suanzes la que se le planteó cuando apenas se habían jugado dos minutos de partido. Quizás tenía que haber lanzado a la puerta una vez haber controlado el balón. No ha querido apurar excesivamente a la acción. Ahora se enfada Pownas con el colegiado Filippi. Pownas exigía falta. La cara de banda del Atleti. Ahí lo tienen. Exigía la falta de Alquiza. Vaya codazo que le ha metido Changarys a Mendiguren. Pero seguramente el Atleti no debe caer en este juego sucio subterráneo. En ningún caso perder el ritmo. Goico Echea. Goico Echea. Directamente fuera. Saque de puerta para el anófesis. Sigo observando lagunas defensivas en la banda izquierda del equipo chipriota. Hizo mucho daño Goico Echea al principio del partido. Y luego ya cuando perdió a la cara que tuvo que retrasarse y ya no tanto. La Reinsart que ha tenido algunos minutos magistrales en el primer tiempo. Para Goico Echea. Urrutia que también lleva un vendaje en la rodilla. Garitano. Toca Garitano para Alquiza. Se anima el partido en Samames. Ha enviado a saque de banda Kastanath. Todo el equipo chipriota replegado una vez más. Saca el Arrasabal para Alquiza. Perdió el Atleti de Bilbao. Falta el Arrasabal. No ha podido coger la posición. Haya dejado cara al ámbus. Para que sea... Panayotu el hombre. ¡Qué golpe! Lo hace ya para Tolva. Recuperó finalmente Garitano. Alquiza. Envió al saque de banda Kastanath. Al saque el Arrasabal. Buscando a Mendiguren. Replazó Mendiguren para el capitán Andrinua. Mete Andrinua hacia donde está Suances. Marcado por Karolambus. Sí. En las disputas estamos más efectivos. Ahora falta Soler Rutia. Y tarjeta amarilla que va a haber Karolambus. Atención Paco. Y Roja. Sí Alberto. Tengo conmigo al doctor Gorostidi. Que nos va a hablar del estado de la Cávez y de Guerrero. Andrán y la Cávez tiene una lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla. Mañana se le harán más pruebas para cerciorarnos el diagnóstico. Pero indudablemente en principio parece que hay una rotura del ligamento. No sabemos si es total o parcial. Mañana lo veremos. ¿Lo de Guerrero es más leve? Sí. Guerrero tiene un tirón en el aductor. Gracias. Importante grave lo de... Muy grave. Muy grave. Si se confirma la rotura del ligamento es una lesión grave. El Atleti que ha tenido ya en la pretemporada y continúa teniendo problemas con los laterales. Sí. La verdad es que... No, Goico está pletórico. Goico. Con nueva falta. Ahora de Pownas que fue el hombre que hizo la entrada a la Cávez. Recordemos que se ha ido a la caseta con tarjeta roja de Andreas Panayotu. El jugador con el dorsal número 2 que empezó marcando a Guerrero. Luego a Goico Echea y que finalmente está en la caseta. Hay una patada descarada. Se desentiende totalmente del balón. Eso tenía que haber sido tarjeta amarilla. O quizás... No sé cómo lo verás tú, pero aplicando la nueva reglamentación... Sí, sí, sí. Tarjeta. Tarjeta clara. No la enseñó en este caso el señor Filippi. Al saque Goico Echea para Garitano. El disparo. Bueno, fuera de estrategia. Él es más optimista en cuanto a la decisión de Guerrero. Hombre, evidentemente con respecto a la de Andoni la Cávez, sin duda, ¿no? Guerrero además es un estraigo, porque es un jugador que normalmente no tiene problemas musculares. ¿Se acuerdan que veíamos un gesto de Guerrero cuando... Sí, sí, justo en el momento que... Sí, sí, sí. Saque de puerta para el Atleti. Acudía Andrinua a cerrar ese avance del ejercicio Tolva. El tercer extranjero de este conjunto chipriota. Van de Garitano está cogiendo mucho fútbol. Saque de banda para el Atleti de Bilbao. Un conjunto chipriota que siempre perdió en Europa. Hasta que en la primera eliminatoria vencía al Seum de Bulgaria. Dos a uno en su campo y dos a cero en la vuelta en el estadio Antonio Spapadopoulos de Larnaca. Lureta también, sin duda, muy metido en el partido. Él ha declarado en todo momento que no le interesaba para nada su situación profesional. Lo más importante era sacar esta eliminatoria adelante. Eto Urrutia para Suánchez. Necesita una ayuda atrás muy bien. La encontró en Goico. Duda en ahí los chipriotas. Desunaba a Suánchez. Sacó definitivamente cara al ámbuz. La la recuperada de Garitano. Hay que abrir. Necesitamos a más. La agarra Zabal. Goicochea. Espera al centro. Ziganda se le fue a Goicochea. Lástima. Lástima porque ahora sí lo había hecho bien. Abriendo la banda está subiendo mal Goicochea. Ahora sí. Hay que tener en cuenta que ellos tienen que recomponer un poco sus líneas y todavía más van a precisar de jugadores en las bandas. Lureta dando instrucciones. También el atleta y ahora intentará sacar ventajas de esa posibilidad que tiene o de las nuevas posibilidades que se le ofrecen de leer el partido, de moverse en el partido al estar con un hombre más. Agninoa. Hasta el momento todo se le pone muy bien al equipo de Lureta. Goicochea. Hay que tener un poco de tranquilidad. Sobre todo en las jugadas finales. No apurar excesivamente los pases. Mete Garitano. Remate de Mendiguren. Muchas veces ocurre, Paco, que cuando te encuentras en superioridad numérica, como en este caso, quieres hacer las cosas de una forma muy directa e incurres en exceso de precipitación. Entonces es preciso en este momento tranquilizar un poco el juego y buscar el momento oportuno para ese pase final. Cuando dices directa, dices de una manera demasiado rápida. Efectivamente. Entonces es muy importante valorar y buscar el espacio y el momento adecuado para jugar fútbol. ¿Mantienes la idea que decías en la primera parte de que el atleti debe siempre abrir las bandas con Goicochea o... Sí, fundamentalmente. Fundamentalmente. Yo creo que esos valores hay que mantenerlos por encima de todos. Alquiza. Se llevó muy bien el balón. Está tan solo acompañado por Zyganda y por Mendiguren. Zangariz. Zangariz. Zangariz para Andreou. Ahora Tolva a punto de perder. Hizo falta Tolva a Garitano. Sigue lloviendo intensamente en San Mame. Al saque la Razabal. Golpeo ya la Razabal. Peinó Swanser. No llegaron ni Zyganda ni tampoco Mendiguren. Ahora sí. Goicochea. Qué bien ha cortado ahí esta Brou. La jugada era muy buena de Goicochea. Con mucha claridad. Sí. Veías el gol. Lo deseaba. Más que lo veía. La Razabal. El recorte ante Niccoli. Mendiguren. Al corte Panagy. Sigue presionando en cualquier caso Mendiguren. La pelota no ha llegado a salir. Recupera Zyganda. Zyganda. Buscaba en el segundo palo a Swanser. Recupera Mendiguren. Qué jugada. Qué pena. Está volcado el Atleti. Ahora se huele el gol. Puede llegar. Tiene que insistir. Hay que mantener ese ritmo. Goicochea. Y tocar el balón. Tocar el balón. La Reinser. La Reinser para la Razabal. Una combinación. Entre las transiciones y las conducciones. Porque ellos si nos damos cuenta. Cuando un jugador del Atleti. En este caso Alquiza. Va con balón. Rápidamente acuden en su ayuda. En cobertura. Uno y dos jugadores. Entonces es el momento de pasar. Y creas mucho espacio. Podemos comprobar ahí Paco. Independientemente de que ha habido una falta clarísima. Era Zangariz. Quien ha pegado esa patada al Quiza. Para sacar la Razabal. Es muy bueno. Era buen balón. Muy bien. Goicochea. Muy largo. Qué lástima. Es que tiene demasiada fuerza. Goicochea. Sí. Doce minutos del segundo tiempo. Gana el Atleti 2 a 0. Pero necesita un gol más. Ha tocado Garitano. También tocó Zangariz. Será saque de banda para el Atleti. Sacó la Razabal. Buscando a Figanda. De nuevo falta. Falta de Stabrou. Están cortando mucho el ritmo ellos. Muchísimo. Ahí sube Andrinúa que se va a colocar al segundo palo. Sacó sin embargo en corto la Razabal. Metió la cabeza a Tolva. La Razabal. La Razabal. Y qué paradón. Impresionante. De Panayotu. Íñigo tiene un tiro que para cualquier portero es dificilísimo. Porque va el balón. Nunca va. Muy buen partido de la Razabal. No estoy totalmente de acuerdo. Está con mucha decisión. Salió fuera ya el balón. Antes de que llegara ahí cualquier hombre para rematarlo. Le vemos a Mar muy maduro, muy rápido. Está muy concentrado en el partido. Ahí tienen el central del Atleti de Bilbao. Y su disparo. Un disparo potentísimo. Potentísimo. Imágenes captadas perfectamente por nuestros compañeros de la Oscar Televista. Que están produciendo la señal de este partido. Sin faltas. Saque de banda para el Anorfosis. Sin complicaciones. De momento para el Atleti. Voy, 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 voy. Ahora Nikolic. Bueno. Revotó en la Razabal. Bendiguren. Vamos a ver la posibilidad de contraataque. Suánses acompañado tan solo por Giganda. Lanzó una patada. A Andreu. Alquiza. Oh, qué bien. Ahora hay que ser claro. Ah. Le apoyaba Garitano. Pero Alquiza no lo vio. Yo creo que se le ha sumado una buena posibilidad. Tener tranquilidad en esos momentos. Es lo más difícil, evidentemente. Pero está el partido muy abierto, muy abierto. Y eso favorece. Favorece el juego de Atleti. Ahí está Goicochea. Goicochea que se va de Pounas. Y el balón que ha salido por la línea de fondo. Pounas que como no le paren va a lesionar a alguien más. Hay tiempo todavía. Queda media hora todavía. Hemos llegado al minuto 16. Y Rureta que no le importa nada mojarse. Viendo el partido prácticamente en todo momento fuera del banco. En este segundo tiempo. Poderoso el salto ahora de Andrinúa. Garitano. Giganda. Giganda despejó esta Brou. Nikolic. Nikolic continúa con su lucha en solitario. Ahora lo acompaña Tolva. Disparo de Tolva. Ellos están saliendo. Algo más. Algo más. Ya se han acercado dos veces a la portería de Valencia. Una de ellas con relativo peligro. En la primera parte prácticamente ni se acercaron. Recuerdo un tiro de Nikolic. Después de un uno contra uno. Por lo demás no ha habido prácticamente ninguna sensación de peligro. Un pase muy difícil. Y saque de esquina. No habíamos dado la impresión de que era saque de puerta. Pero bueno. Dejámoslo ir. La jugada que favorece al Atleti. Once saques de esquina para el equipo de Irureta. Ninguno para el Anortosic. Ha cortado Castanás. Y devuelve otra vez. Para el duodécimo saque de esquina. Para el Atleti de Bilbao. Esto sin duda habla de la superioridad de un equipo en relación al otro. Fintal. Lástima. Que bien ha conectado ese remate. Que no se ha cogido muy bien la posición. Atención Paco. Sí Alberto. Adelante. Va a haber cambio en el Anortosic. Se va a retirar el número 6 Panagy. Y va a salir el número 12 Asioti. Mientras ustedes ven ahí la repetición del soberbio remate de Ciganda. Aún no se ha producido el cambio que nos anunciaba nuestro compañero Alberto Blasio Lupe. Que está pendiente ahí a cualquier cosa que ocurra en la banda. Maritano. Eso es. Se incorpora la Rafa Bal. Buen centro. Pero despejó antes Andréu. Ese es el juego. Ese es el juego. Transiciones rápidas y cambios de orientación. Y el gol tiene que llegar. Esperamos hace ya 18 minutos los que llevamos jugadores de este segundo tiempo. Un gol no es una empresa imposible para el Atleti. Ahora sí el cambio. Ahí viene el dorsal de Panagy. Y la incorporación de Asioti. Juego a ver por otro lado. Creo que no jugó el partido de ida. Estaba lesionado. Se incorpora por tanto al juego Asioti. Cuando toca Ciganda. A ver ahora un buen centro. Ahí está Urrutia. El centro a las manos de Nikos Panagyotu. El hombre que ha abandonado el terreno de juego. Panagy. Y ha dejado paso a Asioti. Que no tuvo efectivamente la oportunidad de enfrentarse al Atleti en el partido de ida. Llegamos bien hasta esas zonas. A ver ahora. Mendiguren para Ciganda. Se lanzó esta Brou. Y cortó esa buena jugada. Mendiguren. No ha indicado nada al señor Filippi. No, este yo creo que no ofrece tantas dudas. No. Como el que prácticamente cuando se había jugado un minuto del segundo tiempo. Extraordinaria la presión. Y hacía sobre su ángel. Mira el segundo poste. Insiste el Atleti. ¡No! Mucho desgracia además. Dice hacerlo ahí Suáncez. Pero se perdió en dos recortes. Alquiza. ¡Oh! La falta ahora de Changarys. Que ve tarjeta amarilla. Y como tenía otra, tarjeta roja. Fue uno de los primeros hombres amonestados. Y debido a esta falta que ha cometido sobre Alquiza en el minuto 20 del segundo tiempo. Será el segundo jugador cipriota que abandona el terreno de juego. Ahí ven ustedes la repetición. Y ya se había ido Andrés Panayotu. También lo hace Changarys. Que no encontró otra forma de cortarle el avance de Alquiza. Que cometiendo esa falta. Esa es la acción. Solomén Liguren. Ahora tendremos oportunidad de ver si hubo ahí o no penalti. ¡Oh! No está el balón. Ahora bien. No, no está nada. No, Mendi Liguren sale despedido como consecuencia del choque. Pero la acción. Los dos jugadores estaban centrados claramente en el balón. El anófasis por tanto con nueve. La Reinsar. Íñigo. Es una pena Paco no disponer de los cambios. De la posibilidad de hacer algún cambio. Porque ahora contando con que ellos juegan con dos jugadores menos. De todas maneras hay posibilidades de recomponer el equipo para darle todavía más profundidad. Ahí es donde le están afectando ligeramente esas bajas por lesión de Lacabe y de Guerrero. Imagínate ahora teniendo a Guerrero en cancha. La velocidad que le podrías imprimir. Pero lo están intentando también de manera contundente los hombres que están en el campo. Como Alquiza. Muy bien. Para Mendi Liguren. Un buen centro ahora. Segundo palo entrego y cochea. 22 minutos del segundo tiempo. Estamos esperando un gol del Atleti para que la eliminatoria quede resuelta. Ahora todavía más hay que jugar con frialda. Es fácil decirlo, por otro lado. Sí, porque yo imagino que el jugador metido en el campo ahora que se ve con superioridad de los hombres. Igual tiene tendencia a precipitarse aún más, a correr más. Sí, efectivamente. Un riesgo totalmente asumible además. Tocó de cabeza Andrinua. Para Goico. Coicochea ante Caralan Bous. Para Urrutia. Hay que tocarlo. Galitano. Galitano. La Razabal. La Razabal para Alquiza. Entró Alquiza y envió a córner Castana. Puede llegar en una de estas jugadas. Este tanto que colocaría al Atleti por delante. Empuja al público desde las gradas. Saca ya Alquiza para la Razabal. Ha rebotado un hombre de la defensa de la Northosis. El juez de línea había levantado la bandera. La jugada estaba invalidada. Muchas cosas están sucediendo en este partido de vuelta. De la segunda eliminatoria de la Copa de la UEFA. El de ida jugado el 13 de este mismo mes. Terminó con 2 a 0 para el Northosis. Aquí abrió el camino de la remontada Guerrero. A los 17 minutos. Autogol del guardameta Chipriota. A los 23. Lesiones de la Cabe. También de Guerrero. Expulsiones de Andreas Panayotou y de Zangaris. Y cuando faltan 21 minutos. El Atlético con la eliminatoria igualada. Dos hombres más. Empeñado en remontar definitivamente esta eliminatoria. Y sigues confiando en el equipo. Sí, hombre. Sin duda, sin duda, sin duda. Además el equipo está fuerte. O sea que... Es cuestión de tener un poco de paciencia. Se le fue ese balón a la Rafa Bal. Estamos precipitándonos un poco quizás. Ahí sacó ya Castanás para Solva Garitano. Llega desde atrás Pounas. Retrasa a Panayotou. Lo de Coetzea. Tiene que retras... Quería repasar a Andrinúa. Continúa. Jugando para Suance. Buen paso. Ahora sí. ¡Qué ocasión se le ha marchado a Ziganda! Increíble. Esto tienen los partidos de Copas de Europa. Que tienen esta intensidad, esta emoción. Y vean qué bien lo hizo Gonzalo Suance. Y Ziganda falla lo imposible. Haber atacado un poco más el balón. Sí. Puesto encima. Sí. Lástima, pero ya vendrán otras oportunidades. Hay 19 minutos por delante. Podemos observar. Ha habido un intercambio en las posiciones de Mendiguren y Alquiza. De cara a que Alquiza juega un poquito más dentro. Quizás para evitar conducciones y creación de... ...espacio. Mendiguren se viene un poco más... Mendiguren más a la banda, sí. Y Alquiza entra más en contacto con el juego. Impresionante chaparrón. Mientras tanto, el que cae sobre San Mamet. Conduce Goico Echea. Ahí está Mendiguren. El último hombre es la Reinsart. Uy. Primera intervención de Asioti. No hay que bajar los brazos. Venga, alta. Eso. Urrutia para Garitano. Corre Ziganda. Va a salvar. Ziganda y envió a saque de banda a Castanar. Sacó el mismo Ziganda para Garitano. Abre Garitano para Goico Echea. Recortó Goico Echea. Mira, Alquiza. Eso. Alquiza. Y fuera el disparo de Alquiza. Ahora fabricó muy bien la ocasión el Atleti. Parecía que podía llegar de nuevo gol. Tiene que llegar. Tiene que llegar. En base a esto. Una temporización ofensiva y un pase. Es verdad lo que te estabas comentando. De hecho, las dos últimas jugadas ha sido así como tú recomendabas. Con esa relativa tranquilidad en el momento oportuno. Es que es fundamental. La gran oportunidad de Alquiza. Insiste el Atleti. Cambia al otro lado. Emociones a Mamés en este partido de vuelta de la Copa de la UEFA. Mendiguren. Abre para la Rofábal. El centro. No. Y el remate muy forzado ahí. En su antes. Muy difícil. Cambio en la norte, sí. Sería su segundo cambio. Sí, se va a retirar el número 10. Magdi. Y va a entrar el número 14. El primero de los Melana Kirti. Ahora es un momento en el que se produce el cambio. El egipcio Tolva, que se perdió el partido de ida, pasa por ser uno de sus mejores hombres. Ha hecho cositas. Detalles solamente. Detalles. No ha tenido prácticamente continuidad en su juego. Un juego que viene. Perdón. Ahí pueden ver. A Melana Kirti. Sí. Que se incorpora al juego. Se coloca de momento en la banda por la que entra Mendiguren. Ocupa la parte derecha. Y juega Garitano. Para Orrutia. Ahora atrás el contrario. Tiganda. Eso. Y ahora centro. Suárez. No estamos acertados en los centros. No. No. Goico. Goico Garitano. Abrió Garitano. Pero ha cortado Melana Kirti. Melana Kirti y Asiotis. Este contraataque de la Norfosis obliga a replegarse al Atleti. Falta de la raza. Valentica Filippi. Ha provocado la falta. Lucha el Atleti de Bilbao bajo la intensa lluvia de San Mamés. Por equilibrar ese resultado. Por desnivelarlo a su favor. Equilibrado ya lo tiene. Cuando ven que ahí queda 15 minutos. Va a sacar Kastanar. Tocó en la cabeza de Mendiguren. Que ha quedado ligeramente mareado. Tiganda en solitario. Lo apoyan a Kizey Suárez. Y sale Panayotu. Se recupera Mendiguren. Por un momento ha quedado como accionado. Sí, porque esos balones que te dan así en la cabeza medio compuesta, medio no, son los peores. Vamos, digo yo. Tú tienes una más experiencia. Pero quiere decir que si te pegan así. Se multiplican hoy los servicios médicos del Atleti que ya tuvieron que atender a la KB. También atendieron a Guerrero. Cuidado. Y ahora a Mendiguren. Que sustituía precisamente al autor del primer tanto del Atleti, Julen Guerrero, a los 17 minutos. Arrasabal. Largo el balón para Goico. Ochoa que lo controla sin problema. Hay mucha distancia en esta línea. Lástima Tiganda que no pudo salir como él hubiera deseado de ese regate. Se hubiera quedado solo ante Panayotu. La idea ha sido muy buena, por otro lado. Ahora el balón rebotado en Tiganda favorecerá al Orchipriota. Un equipo que no había pasado nunca de la primera ronda de competiciones europeas. Siempre había caído derrotado hasta que venció al equipo búlgaro en la primera eliminatoria. Dos a uno y dos a cero el resultado global. Se incorporó a Mendiguren. Volvió a Mendiguren efectivamente. Urrutia. Urrutia para Suánze. La habilidad ahí. Mendiguren se lanzó. Va a llegar Caritano. Falle en el primer control. Sí. Se ha orientado demasiado delante. Si lo llega a parar en seco, conecta luego. Sí. Hubiera sido muy buena. O bien haber recortado al defensa que le aseguró que le entraba. Va a sacar al Kiza. Tiene que llegar el gol. Kiza el salto de Mendiguren. Demasiado alto su remate. Quedan todavía trece minutos. Es bastante tiempo. Es un mundo todavía. El Atleti tiene esa ventaja de que está con dos hombres más. Es superior técnica y físicamente. El anortosis ha salido desde el principio entregado. Preocupado en defender su portería, el resultado. Y como tú indicas, mucho más pendiente del contrario en todo momento. Sí, sí, sí. Hombre, ahora, lógicamente, con nueve jugadores, ellos están mucho más abiertos, ¿no? Pero producto precisamente de eso. Prácticamente ahora están jugando a la desesperada. Ahora, en situaciones finales de uno contra uno, están defendiendo bastante bien, ¿eh? Estamos a doce minutos del final del partido. Si esto continúa así, iríamos lógicamente a la prórroga. Algo que no deseamos en absoluto porque estamos convencidos, o al menos llevados por nuestro deseo. Así lo manifestamos, que el Atleti va a meter un gol. Tiene que convertirse en realidad. Llegaron dos en 23 minutos. Otro puede llegar en cualquier momento. Así lo entiende también el público que vuelve a animar. No. La Reinsal abriendo para la Razabal. Ha cesado ahora la lluvia. Al menos de momento. Garitano. Garitano tocando para Andrinua. Goicochea. Mete Goicochea. Su ángel no ha llegado. Despejado. Estabro. Dejó Andrinua para Urrutia. Otra vez Goicochea. Devuelve al capitán Andrinua. Va a conducir un poco también. Eso. Pase. Mete la Razabal. Ahí lleva toda la ventaja el portero. Se queja Panayotu. Lanza el balón directamente fuera. Parece que se ha hecho daño en ese salto para recoger ese balón. Ahí lo vamos a ver. El envío es de la Razabal. Y posteriormente quizá el caer haya pisado mal. Sí, quizá sí. O de Mete Internacional que defendía la portería de Chipre en el encuentro. Que disputaban ambas selecciones valedero para la clasificación de la Eurocopa del 96. Hace un par de semanas en Limassol. Juego interrumpido. La Razabal se ha acercado ahí a hablar con Dureta y habla primero con Mendiguren. Y ahora creo que se dirige a su áncer, ¿no? Quizás para jugar con un segundo delantero centro. Teniendo en cuenta que Goicochea tiene muchas posibilidades de jugar en banda. Él se puede acentrar más como un segundo delantero de área. Envío directamente a saque de banda. Luán Cés para devolver ese balón. Ha despejado a Andreu. Andrinúa. Andrinúa para la Razabal. Garitano. Garitano a Mendiguren. No. Errora a Mendiguren. Ahora estamos perdiendo mucho fuego. Está algo desconcertado. Bueno, desconcentrado el atleti en estos últimos instantes. Castanás combinando con Paunas. Paunas ha cortado a Andrinúa. Vamos a ver ahora. Aprovechando que ellos han ido adelante. Pero se repliegan inmediatamente. Garitano es quien está jugando para el atleti. Ocho minutos para el final. ¡Los Ancés! ¡Los Ancés! Su Ancés se ha venido un poco más al centro. Su Ancés. El disparo ha salido muy alto. Esas acciones finales se está fallando. Falta un poquito de tranquilidad. Estamos repitiendo en la derrota remisión, pero... Esa misma jugada. Sale del uno contra uno. Sale especialmente distante el balón. Y él intenta hacer el tiro. Cuando igual... Debía haber apurado un poco más la acción. Garitano. Recuperó para el atleti. Envía... Hacia la zona que ocupa Su Ancés. Hay superioridad en un área ahora. Ahí recibe Goicochea. Sin embargo, el centro ahí ha fallado. Andrinúa. Se casó de esta manera tan espectacular para la Reinsas. Urrutia. Falló al Kiza. En la recepción. Y es ahora Goicochea quien está jugando. Ha caído un poco el ritmo del partido. Garitano. Entregó Garitano para Mendiguren. Devolvió esta a Larrazábal. Después está ahí el atleti encontrar un hueco. Y Mendiguren que no ha podido con Melanarkitis. Larrazábal. Andrinúa. Vamos a la banda. Juega Urrutia. Urrutia quería combinar con Su Ancés. Tampoco pudo... Controlar. Su Ancés y el envío ahora de Goicochea a las manos de Nico Fanayotu. Que se luce para... Que le agrada y le recrimine duramente esta intervención. Seis minutos para el final. Se ha perdido un poquito de claridad poco. Sí. ¿A qué crees que ha sido debido esto? Puede ser motivo... Fundamentalmente yo creo que es por cansancio. Luego la ansiedad de hacer gol. Insiste Su Ancés. Pero ahí... Hay que buscar un apoyo. Hay que buscar un apoyo. No. Pero no lo encontró y el Atleti perdió el balón y el saque de puerta. Acudía detrás Goicochea sin mucha convicción y Alquiza tampoco... Sí, hay que tener en cuenta también. Cuando un jugador va uno contra uno y persiste en esa actitud, el resto de los jugadores se para. Y quizás, bueno, un pequeño defecto, ¿no? Pero entonces en ese momento hay que buscar siempre un apoyo. Con tu actitud corporal inclusive. Que persistiendo en el uno contra uno al final... Pues me parece lo que ha ocurrido, que pierde eso, ¿no? Claro, normalmente se pierde, sí. Los afines de uno contra no tienen que ser definitivas. Pero esto a lo mejor es por eso que decías tú, por el cansancio y... Puede ser, claro. ...la falta de claridad de ideas. Ahora sí lo hizo bien Alquiza con Goicochea. Pero perdió. Le arrozaba al... Para Mendiguren. A ver ahora. Mendiguren. Ahora sí. Alquiza. Ahora sí. Y lástima el disparo de Alquiza. Le daba toda la impresión que entraba. La intención... La intención era clara. Han jugado muy bien. Ahí lo tienen, Mendiguren. Se ha traído tres contrarios, el pase. Y ha quedado... Ajustar demasiado el tiro. Esa es la jugada de gol. Cuando precisan un poco más, salen las jugadas. Falta ese... Sí, el detalle final, claro. Es la gran diferencia en el fútbol. Vamos, Atleti. Y ya no queda mucho tiempo. Son solamente tres y medio. A lo que pueda... Añadir el señor Filippi. A ver. Para evitar... Jugar un tiempo suplementario. La arrozaba al... La arrozaba al Garitano. El disparo de Garitano. Hay que intentarlo. Los chiquirotas quieren llegar como sea, por lo menos, a la prórroga. Y luego ya verán. No sé, dudo mucho que puedan aguantar. Lo intentó Garitano. Con ese disparo faltan tres minutos. Confiaremos hasta el último minuto. A ver ahora. Urrutia. El hito de Atleti, Atleti. A Kiza. A Ziganda. A quien le quitó el balón hasta Brou. Juega Karalambus. Presionado por Urrutia. Ha salvado Suancen. No ha llegado a salir el balón. Buen centro. Era Suancen Mendiguren. Muy buen centro. Estaba en el segundo palo. Esos centros desequilibran. Pues este hombre ha cortado providencialmente para su equipo porque de llegar el balón a Mendiguren... Sí, porque es cuando el defensa no tiene ganada la posición. Ahí lo podemos comprobar. Vean, por debajo parece Mendiguren. Sí, sí, sí. Hubiera sido una jugada muy clara. Sacó Suancen. Parago y Coetzea. Ahora viene el gol. Ahora viene el gol. Ahora viene el gol. Ahí está el gol de Andrinua. Ahora viene el gol. Mira, el minuto 43. Tenía que llegar el gol. Ha merecido la pena. Andrinua clasifica de momento al Atleti de Bilbao. A dos minutos del final del partido, Andrinua que cierra esta remontada. Lo hizo primero Julen Guerrero. El segundo fue un tanto un autogol de la Norfosis de su guardameta Nico Spanayotu y el soberbio gol de Andrinua. Faltaban dos minutos para que concluyera el partido. Ahí lo tienen. Goicoechea y Andrinua. Ha cogido muy bien la espalda. Muy bien. Entraba Goicoechea pensando ahora o nunca. Sí. E igual entró Andrinua en ese remate picado. Bueno, pues ya está. La verdad, sí que hemos sufrido un poco el segundo tiempo. Bueno, ahora toca sufrir estos últimos 30 segundos. No llegaba el gol. Falta ahora del capitán Castanás. Vean el escaso tiempo que faltaba hasta que se ha conseguido esa remontada. Y Rureta de momento puede estar muy tranquilo. No lo necesita, no necesita. En el fútbol se pasa de una semana a otra. Debe ser el peor técnico del mundo a ser un genio. No lo decimos en este caso. No, en general. Es la grandeza de ese deporte muchas veces. Pero los entrenadores están siempre pendientes. En el resultado y final. Final del partido. Alberto Bacigalupe es tu turno en cuanto tenga su oportunidad. Porque imaginamos que los jugadores del Atleti tienen muchas cosas que comentar. Ha sido duro, ha costado lo suyo. Pero al final ahí están en la siguiente ronda de la Copa de la UEFA. Gracias a los goles de Guerrero. El autogol de Nico Spanagiotu. Y el soberbio cabezazo de Andrinúa. Que completan esta remontada.